La revolución que fue jalón para las libertades de otras latitudes en América Latina. El 25 de mayo fue el coronario merecido de una semana agitada en el Buenos Aires del siglo XIX. Más nada pudo ahogar el grito de libertad que se expandió sin fragilidades ni flaquezas. Vecinos, para celebrar un nuevo aniversario de la revolución de 1810, nos hemos reunido en esta plaza. Muy buenos días. Preside el acto el señor Intendente Municipal Raúl Reyes. Y le acompañan el Presidente del Consejo Deliberante Alejandro Sorzano, señores concejales. El Presidente del Consejo Escolar Juan Páez y señores consejeros escolares. Señor Inspector a Jefe Distrital, profesor Eugenia de Dios. Señores Inspectores Ariales. Señor Jefe de la Comisaría de Coronel Dorrego, subcomisario Jorge Manuel Parodi. Señor Delegado Municipal en el Perdido Alejandro Danuncio. Señor Subdelegado en Marisol Raúl Bonini. Demás miembros del Departamento Ejecutivo, representantes de los medios de prensa, vecinos de Dorrego. Representantes de las siguientes instituciones. Escuela de Educación Especial 501, de Educación Especial 502. Centro Educativo Complementario 801. Escuela Primaria Bernardino Rivadavia, número 1. E.P. Número 13 de Faro, Jardín 907 de San Román. Escuela Primaria Número 7, Domingo Faustino Sarmiento. Escuela Primaria Número 19. Escuela Primaria Número 21. C.E.N.S. Número 451 y Fines. Colegio San José, Colegio Manuel Belgrano, Jardín de Infantes 901. Jardín de Infantes 906. Escuela de Educación Secundaria Número 2. Escuela de Educación Secundaria Técnica Número 1. Escuela de Educación Secundaria Agraria Número 1. Instituto San José. Instituto Maestro Lequerica. Instituto de Formación Docente Número 62. Centro de Formación Profesional Número 401. Y EPS Modalidad Textil. Centro de Educación Física Número 153. Agrupación Amigos del Folclore. Asociación Española de Socorros Mutuos. Asociación Integral del Discapacitado. Asociación Italiana de Socorros Mutuos. Asociación de Protección y Amparo al Niño APAN. Casa Materno Infantil Rayitos. Centro Cultural Agropecuario. Club Atlético Ferroviario. Club Atlético Independiente. Club Atlético Social y Deportivo San Martín. Club Deportivo Sarmiento. Comisión del Hogar de Ancianos. Coronel de Rebo Automóvil Club. Escuela de Básquet. Vila Américo Brusa. Peña Nativista. Policía de la Provincia de Buenos Aires. CEREL. Servicio de Rehabilitación del Viciado. Sociedad de Bomberos Voluntarios. Sociedad Unión Siria. Veterano de Guerras Continentales por Malvinas. Seguidamente se izarán las banderas. Para el izamiento, invitamos a... Señor Intentente Municipal, junto a Silvana Fuster, izarán la bandera nacional. La bandera bonaerense. El Presidente del Consejo Deliberante, Alejandro Sorzano. y la docente Marina Parrios. La bandera digital. Presidente del Consejo Escolar, Juan Páez. Y el subcomandante de Bomberos Voluntarios, Claudio Mangión. Presidente del Consejo Escolar, Juan Páez. Alta en el cielo, una águila de pila, a paso celebra, a vuelo triunfar. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Así en el alto, aurora y radial, junta de estrecha, el ámbito rostrimita. Llama a emocionarse con cada estrofa. Es inevitable sentir orgullo patrio al entonarlo. Con ganas, con la fuerza de nuestro sentir más profundo. Vecinos, cantemos el himno nacional argentino. ¡Gracias! Para referirse a esta fecha tan relevante para la historia nacional, dirigirá un mensaje el señor director del Hospital Municipal de Coronel Dorrego. ¡Habla el doctor Santiago Braguero! Señor Intendente, miembros de su gabinete, señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante y Concejales, señor Presidente del Consejo Escolar y demás integrantes de ese cuerpo, autoridades educativas, autoridades institucionales, vecinos y público en general. El nuevo 25 de mayo nos congrega en una plaza como hace 213 años. La Revolución de Mayo fue un suceso bisagra en nuestra historia. El 25 de mayo de 1810, en una lluviosa jornada, un grupo de patriotas nos marcó el camino a la independencia. Esa mañana el pueblo acompañó en la plaza, con la firme idea de ser independientes, libres y protagonistas de nuestro propio destino. Así se consiguió conformar el primer gobierno patrio, logrando el reconocimiento de la autoridad de la Junta Revolucionaria. Con este hecho histórico, se logra la destitución del Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y ocupa el cargo del primer gobierno patrio, iniciando así un camino de identidad propia, de derechos, de libertad y de justicia. Hablar de este acontecimiento es mucho más que un simple recordatorio o enumerar hechos. Es ni más ni menos que resaltar nuestra identidad, como sociedad y como patria, que nos ha traído hasta aquí en un camino con triunfos y victorias, pero también derrotas en una constante dinámica. Esparamos en aquel cabildo donde comenzamos a transitar el camino de la soberanía de nuestra nación. Un camino sembrado de constante lucha por la igualdad, por los derechos, por la justicia y por la equidad. Lucha que hoy seguimos dando. Democracia que hoy tenemos la responsabilidad de seguir mejorando. Hoy somos nosotros ese pueblo reunido en la plaza. Somos los actores que escribimos la historia y el legado que le dejaremos a las generaciones venideras, a nuestros hijos. Y nos toca transitar tiempos difíciles. Por eso hoy más que nunca es menester que reforcemos los lazos que tejen una sociedad mejor. Rescatar la empatía, la escucha sin prejuicios, la tolerancia al pensamiento distinto serán fundamentales si estos actos se ven reflejados en el otro e invitan a la réplica. Ese fue el espíritu de la revolución de mayo y esa debe ser la consigna del presente. Honrar la memoria de aquellos que lucharon y que murieron por nuestra patria, por la libertad y la soberanía. Reafirmar el compromiso con la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Será por la libertad, por la educación, por la salud, el trabajo, la justicia y el respeto. Muchas gracias. Yo sé lo que le pasa a ese perrito. Estamos sintiendo el aroma de las tortas fritas que vienen desde la esquina. Sí, es cierto, de Fuertes y San Martín. Allí están preparando tortas fritas integrantes del CET número 153, ataviadas como en la época colonial. Así que si son gustosos después disfrutar de las tortas fritas, que mal no van a venir porque el tiempo así lo indica. Es el momento histórico y también climático. Mientras tanto digamos que en el Viveros Parque más de 100 personas de la región, incluido el Coronel Dorrego obviamente, están disputando un torneo de tejo que tiene que ver con nuestro aniversario. Y es muy saludable que se reúna gente en torno de un deporte que puede congregar a distintas edades. Y eso se está dando en el Viveros Parque de Coronel Dorrego, un buen lugar donde se practica este deporte desde hace mucho tiempo. Los reguenses recorren la zona durante todo el año y bueno, llega el momento también de recibir gente, y en este caso jugadores de toda la región. Se está disputando un torneo de tejo a propósito del 25 de mayo. Dijo Marta Graham, la gran bailarina, alguna vez, Dejad leer y dejad bailar. Estos dos divertimentos nunca dañarán al mundo. Leer y bailar nunca dañarán al mundo. El es el aniversario de la Revolución de Mayo. Y para celebrarlo en Coronel Dorrego, señoras, señores, se presenta la asistencia técnica de danza tango, dirigida por Corri Marconi. Gracias. Un, dos, tres, cuatro. El aniversario de la Revolución de Mayo. Siga el baile, siga el baile. En la tierra en que nací, La lumbarra de la flan, Alcumar del tambor. Siga el baile, siga el baile. Ahora viene a frenetín, La lumbarra de la flan, Alcumar del tambor. Ven a bailar, Ven a bailar, me llevaré enlazada, Ven y yo, Fantasía, Quiero olvidar, Con menos nuestras penas, Los heridos, De alegría. Siga el baile, siga el baile. Obre la rí, Siempre decir, La lumbarra de la flan, Alcumar del tambor. Siga el baile, siga el baile. De la tierra en que nací, De la lumbarra de la flan, Alcumar del tambor. Siga el baile, siga el baile. Obre la rí, siga el baile. Siga el baile, siga el baile. Alcumar del tambor. Alcumar del tambor. Alcumar del tambor. Obre la rí, siga el baile. Hola. Más fuerte el aplauso. Y siguen, eh. Siguen los chicos. Siga el baile, siguen los chicos. Siga el baile, siguen los chicos. Siga el baile, siguen los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Alejarte la campanita! Ojos y almas se me llenan por el verde de tus pastos Y el tendedor de las estrellas ¡Oh, el canto de tus tiempos! ¡Y el suyo sangre de duela! ¡Gelio a tierra de la muerte! ¡Mi gloria me hicieron llorar! ¡Gelio a tierra de la muerte! 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 ¡Arriba el aplauso fuerte! ¡Agradecido! ¡Gelio a tierra de la muerte! 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 Y qué lindo, nos hemos emocionado y no podemos seguir aplaudiendo un poco más. En un rato más se va a estar desarrollando un espectáculo, un patio, creo yo, un espectáculo con paseos de artesanos. Está organizada por bomberos voluntarios y el Centro Cultural Agropecuario, Luz Lengue 550, también, formando parte de los actos que se están desarrollando en el día de hoy y este que ha sido tan potente. Así que muchas gracias a todos los que han participado. Muchísimas gracias. La patria nos necesita siempre. Y hoy nos necesita más unidos que nunca. Tal vez esto que ha sucedido en la plaza, que está sucediendo en la plaza, que nos unió una emoción, nos unió la danza, un buen discurso. Tal vez tengamos que aferrarnos a eso y tomar los caminos que querramos, pero desde el fondo del alma, sabiendo que tenemos que hacerlo unidos. Porque la patria nos lo está pidiendo, nada más y nada menos. Seguidamente se... Gracias. ¿Me tal vez si quiere aplaudir? Disculpen, me olvido que protocolaré. Seguidamente se van a retirar las banderas de ceremonias en un retiro. Muchísimas gracias, muy buenos días, feliz día de la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!